¡Felicidades! ¡Vamos a la vuelta bailando! ¡Ahí, ahí! ¡Y se va preparando el otro día! ¡Eso! ¡Dónde está el aplauso del público! ¡Dónde están esas palmas del público! ¡Felicidades Jefferson y Natalie! ¡En el día de su matrimonio! ¡Vienen ahí los familiares de Jefferson! ¡Ven! 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 ¡Ahí está el señor Flaviano Manzola! ¡Inchabelita Manzola! ¡Representando a su querida madre! ¡Una vueltita más! dicen por ahí eso una vueltita más eso y ahora ahora vienen vienen las cajas se va acercando va llegando el señor Flaviano y Chabelita con su pantorrada de segureza para los recién casados ahí está va llegando Yoni, Baitán y Chabelita Yoni, Baitán y Chabelita vengan las palmas vengan las palmas vengan las palmas señoras y señores y ahora se va acercando al compás de la música por favor al compás de la música al compás de la música se va acercando Choni, Baitán y Jenny Internacional Nueva Sociedad Juan Caño de Nauro Crucios Invento Bravo eso y ahí Gracias Luis y Karina gracias fue ingresando Ángel Ovarzola y ahí está Ángel Ovarzola Ángelito Ovarzola Ángel Ovarzola va ingresando va ingresando Estefany va ingresando Estefany 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 y Gisela regresando Estefany y Gisela va ingresando Dereza la ¡Güero! Y regresa 뒤 Bueno Lleguerito ¡Güero! 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 ¡Lleguero! ¡Güero! ¡Güero! ¡Dereza! ¡Güero! ¡Fuero! ¡Fuero! Felicidades Y ahora El turno para Karen y Paola El turno para Karen y Paola Para regresar El turno para Sarita y Sandy Regresar con Sarita ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Y ahí, ahí! La familia Rosa Barzola Erijas Regresando con cariño Para los recién casados Muchas gracias ¡Eso! Fuerte brazo Para los recién casados Una musiquita más ¡Ahí está! ¡Ahí está! El cariño para los recién casados ¡Esto es! ¡Ale! ¿No lenguco de sesión? ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Ven a ser los cominares! ¡Señor Darío! ¡Algo más allá! ¡Banda! ¡La banda! ¡Banda! ¡Súper y lo hace bien la banda! ¡Alrededor! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Eso! ¡Ahí! 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Ahí es el cariño de los familiares de Cantalín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene! ¡Se viene la caja! ¡Se viene la primera campanita de esa mesa! ¡Yup! ¡Y la señora María Jómez! ¡Ahí está nuestro buen amigo Jó! ¡Vamos Jonsito! ¡Y la señora María! ¡Viene el cariño del señor Cipiano Cagüena! ¡Ven y les salve el señor Cipiano Cagüena! ¡Ahí! ¡Con cariño para Natalie! ¡Y bien pensado! ¡Acá van los hombres! ¡Acá van los hombres! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Va ingresando Pedro y Maruja! ¡Pederito y Maruja! ¡Eso! ! ¡Va ingresar Pedro y Maruja! ¡Va ingresar Pedro y Maruja! ¡Va ingresar Pedro y Maruja! ¡Y Maruja! Espinoza, Pedrino Espinoza y Aline Espinoza, eso, bonito, va a ingresar Víctor y Mayra, Víctor y Mayra, con cariño para los recintasados, agarra los jueves, agarra los ingresos. Va a ingresar, va a ingresar Jorjito Quispe y Cateri, Jorjito Quispe y Cateri. ¡Eso! Arránjalas si puedes, con cariño para los recintasados. ¡Gracias a Jorjito Quispe! ¡Voy a ingresar con la familia Espinoza! ¡Voy a ingresar con la familia Espinoza! ¡La familia Espinoza! ¡La esposa! ¡La familia Espinoza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Voy a ingresar Marcos Ponce! ¡Marco Pobes y Yudit Pobes! ¡Voy a ingresar la familia Pobes! ¡Eso! ¡La familia Pobes! ¡Marco Pobes, Yudit Pobes! Con cariño para los reciintasados. ¡Voy a ingresar Marcos Pobes! ¡Eso! ¡Viene Turbo! ¡ Turbo para la familia de Hoy! ¡La familia de Hoy pase por favor! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ok! Vienen los géneros representantes La ponen para la ponen ahí ¡Eso! ¡Ya voy al turno! ¡Fúdmelo! ¡La defensa! ¡Alguna! ¡Adivenidas ganas! Pase acá adelante por favor ¡Esos! ¡Con cariño para los recién casados! ¡Qué pensó! ¡Ina Nathalie! ¡Eso! ¡Unos fotitos! ¡Unos fotitos! turno, turno para la familia Aguilar Contreras turno para la familia Aguilar Contreras y ahí está la familia Aguilar Contreras la familia Aguilar Contreras en el matrimonio de Jefferson y Nathalie voy a ingresar voy a ingresar Alejandro Ilucio Pobes Alejandro Ilucio Pobes gracias, gracias, gracias por el cariño hacia los recientas a dos eso para la familia Pobes Mauricio para la familia Pobes Mauricio ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 Un segundo. Aquí está. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!